Música Melissa, la cantante conocida como la Barbie Grupera o la princesa de la banda, fue señalada por los grupos de autodefensa de Michoacán como hija de uno de los líderes de los caballeros templarios, Enrique Quique Plancarte Solís. A través de sus redes sociales, las guardias comunitarias afirmaron que Melissa es hija del capo y denunciaron que los videos de la cantante han comenzado a ser borrados del canal de videos YouTube. En su cuenta de Facebook, Melissa se describe como cantante 100% michoacana que ha incursionado al mundo de la música de banda teniendo como objetivo posicionarse, dentro del ambiente artístico como una de las grandes dentro de la música regional mexicana. En entrevista concedida el año pasado a Tapnotas, Melissa confesó que en su propiedad en Michoacán tiene tres tigres, me gustan porque son exóticos, son diferentes, no me gusta lo que tienen todos, dijo. Añadió que a los felinos no les cortó los dientes ni las uñas, y que tampoco los tiene encerrados en jaulas, para darles una vida digna. El pasado domingo, el Universal publicó que en Tierra Caliente, Enrique el Jique Plancarte, identificado por el gobierno federal como uno de los líderes de la organización criminal de los caballeros templarios, mandó a construir, en menos de tres meses, una mansión que habitaba su esposa, Neira Bustos Valencia. La lujosa mansión que se ubica en la Comunidad de Nueva Italia, sobre la Avenida Constitución, a escasos metros del Palacio Municipal, contrasta con la realidad que enfrentan cientos de habitantes de esta localidad perteneciente al municipio de Mujica. Por dentro, el inmueble que fue acabado a principios del año pasado, cuenta con siete habitaciones, una alberca techada, bar, acabado de lujo y pantallas. A escasos metros de esta mansión, Melisa, hija de Enrique el Jique Plancarte, también tiene una propiedad. Actualmente, todas estas lujosas propiedades de los caballeros templarios las habitan los llamados grupos de autodefensas, que surgieron en febrero de 2013 en el municipio de Tepalcatepec. Actualmente, todas estas lujosas propiedades de la Comunidad de Nueva Italia, sobre la Comunidad de Nueva Italia, de la Comunidad de Nueva Italia, sobre la Comunidad de Nueva Italia, de la Comunidad de Nueva Italia, sobre la Comunidad de Nueva Italia, sobre la Comunidad de Nueva Italia,aria de Estados Unidos. Gracias por ver el video.